Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. Y así como a la vivención a volcán, ha de venir y con tu vencerás. ¡Siga, siga!